¿Por qué es importante tener y mantener un blog? Digamos que existen tres puntos importantes que se pueden mencionar. El primer punto es a nivel de branding personal. Es decir, si yo empiezo a escribir en un blog, tengo la posibilidad de posicionarme en un nicho en una temática. Por ejemplo, si yo estoy dentro del mundo de energía solar, puedo escribir sobre ello, sobre energías renovables, sobre placas fotovoltaicas, etc. ¿Por qué? Pues que tengo más visibilidad, la gente de mi sector me va a ver y voy a tener más visibilidad también frente a empresas. Entonces, si yo soy consultor, me pueden contratar. O si simplemente quiero encontrar trabajo, igual, en el mejor de los casos, en vez de enviar mi currículum, son las empresas que vienen hacia mí y me contactan y dicen, mira, nos interesa tu perfil, pensamos que tienes un conocimiento interesante. Y queremos que trabajes para nosotros. Entonces, digamos, es una manera de aumentar tu valor de mercado. La segunda opción que tienes es para ganar dinero. Digamos, pues tú tienes un blog, consigues visitas, consigues audiencia, consigues lectores y va a llegar el momento donde tienes la posibilidad de monetizar este activo, digamos, este activo de blog. ¿Por qué? Porque puedes poner publicidad online, por ejemplo. Porque puedes empezar a vender productos y servicios propios. Puedes crear tu propio e-book, que luego las personas van a estar dispuestas, tus lectores, de leer y de comprar. De hecho, digamos, los bloggers profesionales más destacados, con lo que más dinero ganan, es con la venta de sus propios e-books o igual también cursos, formaciones aparte. El tercer punto es si eres una empresa, por ejemplo. Entonces, digamos, lo que se aplica a nivel branding personal también se aplica a nivel de empresa. Tú tienes la oportunidad de posicionarte dentro de tu nicho y de esta manera, pues, captar clientes. Lo más importante para conseguir ventas para una empresa es conseguir la confianza. Y si tú durante mucho tiempo eres capaz de crear contenidos de calidad sin fin comercial, es decir, sin pedir nada a cambio en el primer paso, es lo que obtienes a cambio, la confianza. Y es entonces cuando el usuario que te conoce tiene una necesidad comercial, es cuando empieza a pensar en ti y es muy probable que seas el primero al que va a contactar, al que va a rellenar el fórmula de contacto o al que va a llamar por teléfono. Así que, tres puntos importantes.